Ahora sí, vamos Más de 50 veces Espero que les guste el tema Y se le agrado a todos ustedes Y él es así Ese que te llama A las 3 de la mañana Y te pone una canción Romántica Ese que te llama A las 3 de la mañana Y te pone una canción Romántica Ese que te deja en la libreta Una tarjeta Donde dice Que te ama Ese que te entrega El corazón con la mirada Y tú Como si nada Ese que sueña Que una canción Puede ablandarte el corazón Soy yo Ese loco soy yo Porque nadie como tú Me había afinchado así Me había pegado así Directo al corazón Solo tú Solo tú Amor Solo tú Solo tú Amor Amor Ese que te entrega El corazón Con la mirada Y tú Como si nada Ese que sueña Que una canción Puede ablandarte el corazón Ese loco soy yo Ese loco soy yo Esto es así Ese loco soy yo Porque nadie como tú Me había afinchado así Me había pegado así Directo al corazón Solo tú Solo tú Solo tú Amor Solo tú Solo tú Amor A otra gente Que escucha la 907 Chau